La vida de la humanidad La vida de la humanidad Él es el cuerpo El cuerpo Aja, Yuraima Aquí estoy yo con Yuraima Yuraima Me puso el tatuaje Aquí está Ella se puso en su brazo un tatuaje del presidente Hugo Chávez, aquí está, y ella está aquí conmigo, aquella persona. ¿Creen que el cambio no es posible? Aquí estamos nosotros, tú me hablabas de que tú querías tu cambio también. Ajá, ¿y por qué tenemos nosotros que buscar un cambio ahorita? ¿Por qué? Porque el recipiente acontece, cuando nosotros tomamos en cuenta, cuando llegan las elecciones, ¿por qué terminan las elecciones? Yo llegué a mi, así, vuelvo así. Yo hace un año perdí mi carro, y le hice campaña a Carlos Rodríguez, alcalde de Santa Teresa de tu Municipio Independencia. Y perdí mi carro y todavía no me había dado respuesta, ni siquiera un mes de teléfono. Pero ahora sí me van llamando a la campaña, pues yo no iba a ir más rondo en el 6 de diciembre, la hace sí. Porque ya se acabó, ya estoy cansada de que tomen a uno en cuenta nada más cuando necesitan votos. Yo era por este que está aquí por Chávez, no por ustedes, usted tenía una cuenta de corrupción inexacto que no suene para nada. Y Chávez se murió por culpa de usted, por su estrés y por la mierda de su verdad. cambio para todo el mundo aquí más claro imposible y ella piense con una tatuaje del presidente hugo chávez en su brazo allí eso no quiere decir que las personas que creyeron en el proyecto del gobierno no puedan cambiar el cambio está en cada uno busquemos todos tenemos que buscar algo mejor eso se trata el tiempo que estamos viviendo y de eso se tiene que tratar el 6 de diciembre y y y y y y y